muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en el capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy os traigo una información que me ha salido por ahí en un correo no soy mucho de leer estas informaciones pero bueno vamos a tomarlo como un supuesto me ha llamado la atención porque al final de cuentas Cloud Retainer o preservador de las nubes una persona que bueno ha llamado la atención de la comunidad sobre todo por su diseño y sobre todo por sus dos hijas llamémoslo así que ya sabemos que son de los personajes más bellos de Genshin Impact como lo puedan ser el caso de Shenge que podemos ver el modelo aquí y obviamente también el de tenemos por acá abajito el de Ganju que fue la primera que nos presentaron que al final nos dimos cuenta que bueno básicamente era alumna de ella a lo que quiero referirme con esto si podemos ver los dos modelos tanto de Ganju como de en este caso Shenge debería debería tener un parecido con ellas preservador de las nubes como podemos ver el diseño es básicamente más o menos similar al de ellas con lo cual pues bueno podemos destacar que es un personaje va a ser bastante o altamente hermoso bien dicho lo anterior pasemos a lo más importante ya lo que vienen ustedes a ver bien independientemente de cómo se vea tenemos por aquí de obviamente esto es una información cuestionable por lo cual no lo tome al cien por ciento pero si esto llega a cumplirse pues bueno ya tenemos esa información por aquí bien primero que nada obviamente yo lo pude leer inglés pero para aquellos que tengan problemas y quieran leerlo pues obviamente por aquí yo se lo pongo en el cual básicamente va sabemos que va a ser un personaje anemo esto se veía venir como tal precisamente por las habilidades que ha tenido sobre todo porque se transforma en un ave con lo cual tiene por así decirlo esa relación con ese elemento no necesariamente tiene que tener esa relación ya que hemos visto personajes que no tienen relación como tal con su elemento como pudo haber sido escarabuz el ejemplo más claro supongo que habrá otros pero bueno el que me acuerdo ahorita en el cual pues bueno terminó siendo otro elemento que no tenía nada que ver con su personalidad bien al parecer va a ser un sanador va a ser de apoyo y va a ser catalizador lo cual no se me veo o no me parece mal puesto que sus dos alumnas ya una es arquera y la otra es lancera por lo cual ya ocupan esas roles o posiciones con lo cual probablemente ella no termine usando esa posición en cuanto a anemos lanza ya tenemos digamos tenemos lanza en cuanto a personajes lanza ya tenemos por ahí de anemo hacia o que es de daño con lo cual dudo que en este caso ella vaya a ser de ese tipo de situaciones pero como todos los personajes de genshin que son de rango alto o tiene un lore bastante bueno pueden terminar siendo dps inclusive cualquier personaje si es bien armado bien puede trabajar con xiao esto hace referencia a que precisamente puede ir con xiao el mismo equipo pero posiblemente cuente con más apoyo en general es decir que no necesariamente sea un personaje que genere algún incremento de daño sino que básicamente sea de utilidad tiene una utilidad fuera del campo esto obviamente sería lo relativo es decir cuando hablamos de una utilidad fuera del campo hacemos referencia que deja alguna habilidad en el campo y ésta beneficia tanto a sus compañeros ya sea como curación como aportar daño como posibles bus para estos curación está en la q es decir en el ultimate la curación va a tener curación ella es una cookie y si no hubo plus que ahorita voy a hacer un ejemplo de cómo sería por ahí puse miguel sin activo por aquí lo tengo los dos personajes que os voy a mostrarles el día de hoy para que usted más o menos se dé una idea de cómo funcionaría bien tiene un alcance bastante grande y puede girar vale esto me refiero que obviamente puede hacer en la habilidad puede girar ella tiene altos requisitos de recarga de energía esto es obvio precisamente que va a tener ciertas cuidadas cuestionables son personajes 5 estrellas tenemos ahorita las mecánicas de pérdida de aumento de vida con lo cual pues bueno también el requisito debe ser bastante alto sobre todo para los soportes siempre es alrededor de 70 y 90 de recarga de energía con lo cual no es algo extraño su cuno genera partículas algo lamentable precisamente porque pues si no genera partícula pues vamos a quedarnos solamente con la habilidad de la e con lo cual dependemos muchísimo de qué de que use bastante su habilidad en la e esto que quiere decir que si no utiliza una habilidad con coldan de 5 o de 10 aproximadamente que es la rotación mínima más o menos pues se va a retrasar a la hora de generar partículas si va a necesitar soporte o ayuda de otros personajes de hacerse un elemento o que generen muchas partículas blancas sobre todo porque si es de lanza en un personaje que no tiene una lanza que le generen muchas partículas salvo la lanza de favor news y o que no le genere la utilidad de usar dos veces su habilidad que no tenemos hasta el día de hoy una lanza de sacrificio vale en el caso de la e es extremadamente útil en el supramundo o sea es decir aquí lo tenemos extremadamente inútil en del overworld sobre todo en fuera del mundo vale es decir en el mundo normal con lo cual pues bueno no está también y también nos trae como bonus o nos parece que va a tener como modo como extra que esto es relativamente importante y yo también les traigo un ejemplo de esto ella va a poder volar al parecer se está comentando que es el primer personaje de genshin que va a tener esa habilidad probablemente algún otro lo debería tener pero bueno ya veremos más adelante esto puede ser que venga relacionado con su habilidad de que recordemos que es la preservadora nube que ya no las presentaron en su forma de grulla con lo cual puede tener esa habilidad de volar bien su porcentaje de aumento de daño está en sus artefactos esto también lo han comentado y esto obviamente también lo voy a comentar en algún momento más adelante por ahí tengo otro vídeo preparado sobre esto hablando sobre qué puede venir terminar viniendo lo que pasa que estoy esperando que salga más información de los artefactos para bueno no ponerles un vídeo ahí todo de a van a venir artefactos para preservadora van a venir artefactos para navias que bueno ya lo acabo de decir ahorita pero quiero tener un poquito más información de qué van a hacer sus artefactos para hablarles precisamente en qué van a beneficiar a una u otra bien sus vices suelen sus vices me imagino que a veces en sus buis ya de ser sus buis resuelen sus problemas de recarga de energía esto quiere decir que el artefacto que va a ser diseñado para ella o que va a ser diseñado en la 4.3 probablemente 4.4 exageradamente esos artefactos pues van a resolver esos problemas que tiene ya de carga energía gana acumulaciones cuando el hp de los aliados fluctúa esto es que baja aumenta baja aumenta o va o tiene una variación en ello es decir sobre curación cualquiera de las tres situaciones que acabo de mencionar que pierda vida que gane vida o que vaya sobre curado vale y consume acumulaciones para reducir la defensa cuando ataca a los enemigos esto sobre todo es súper importante porque va a ser un personaje relativamente bueno si hace ese tipo de situación los únicos personajes que actualmente recuerdo que pueden hacer esta situación son dos arcontes vale en este caso raiden que por aquí debe estar vale con sus c2 vale constelaciones con sus c2 reduce como tal la defensa del enemigo también lo hace me parece que elisa si no mal recuerdo en una de sus constelaciones o una de sus habilidades no recuerdo exactamente cuál es que sería esta de aquí si no me recuerdo y también lo hace la gira si no me reconocieron un ejemplo más por ahí me lo pueden decir no pueden poner nada en los comentarios vale pero bueno estos son los únicos personajes que tienen pues para mí que yo recuerde que tienen alguna pérdida de defensa sobre todo a la aplicarse a los enemigos con lo cual viene bastante bien y es súper importante para aquellos que bueno pues quieran usarlo en ese sentido con lo cual la puede hacer muy bien jugable sobre todo por esa habilidad ahora si esto vendrá en constelaciones o no bueno ya eso depende pero por lo pronto tienes habilidad ese más ansiado pronto esto es lo que se vale por lo cual aquí bueno lo que nos tratan de decir básicamente es que el aproximador 9 va a ser lo siguiente vale va a ser lo siguiente vamos a poner por aquí la habilidad de la e que sería básicamente como la cookie no similar a ella nos han dicho que un ejemplo similar y encima va a poder volar o sea que básicamente vamos a tener algo similar a esto que como pueden ver aquí tengo arraído o en este caso es cara bush que básicamente otra veler va a hacer esto así que no hay más que decir chicos esto es lo que se tiene hasta ahorita de la posible retenedora de las nubes o la preservadora de las nubes así que nada chicos y recuerden que obviamente en su ultimate pues no lo tengo activo pero va a poder curar con lo cual no sería algo escabellado puesto que ven en y otros personajes hacen precisamente lo mismo con lo cual tampoco es malo cuál sería a priori y suponiendo una posible build para ella una que le genere mucha energía como ya vimos y notan y como denotan para hacer redundancia las notas aunque haya repetido dos veces la palabra para que precisamente funcione bien el campo sobre todo me llamó la atención esa bajada de la defensa que no es algo común en los personajes y sí que ayuda bastante sobre todo para incrementar el daño en el abismo así que nada chicos yo me despido por aquí espero que les haya gustado esta pequeña información que obtuvimos y nos estamos viendo más adelante recuerden que este es un posible no necesariamente algo real nos vemos bye